En este preciso instante está avanzando esta marcha convocada por el pueblo. ¿Por qué esta marcha? Dígame. Porque el pueblo nosotra por calzado de Maduro. Mira, el dictador no tiene comienzo a faro. Una voz de pan cuesta 10.000 bolívares. Este dictador acabó con Venezuela. Hoy cerró Miraflores, el centro de Caracas, el corazón, porque tiene miedo que se lance un venezolano a la presidencia, a aspirar a la presidencia de la república. ¿Cree que podría Lorenzo Mendoza aglutinar gente del chavismo también? Está aglutinado ya. Es el hombre que tiene el pueblo, la miseria, donde le dio al régimen. Yo ando marchando porque tengo hambre, no tengo dónde comer, no tengo trabajo. ¿Cree que Lorenzo Mendoza puede asumir ese cambio en Venezuela? Es la posibilidad de ese cambio en la Venezuela, en la Venezuela del 2000 y pico. Confiamos en el doctor Lorenzo Mendoza que le dio una solución, porque mira como tengo hambre y lo que he conseguido es un pan nada más para mis hijos. Es la esperanza de un pueblo muerto de hambre, hermano, venezolano internacionalmente. ¿Su nombre? Oscar Anteliz. Gracias, señor Oscar. Bueno, son palabras de diversos ciudadanos venezolanos que se manifiestan a esta hora y ven a Lorenzo Mendoza como un posible líder venezolano, líder a una candidatura presidencial. Recordemos que en el 2018 se van a generar elecciones.